Hoy es mejorado consumiendo pasto a través de forrajera. Esto evita contaminación con heces y orina, prevención de la sermonella y enfermedades y de la falta de salubridad. Como de práctico, viene con ganchos para que se pueda colgar. Ellos pueden comer, por la unidad del costado pueden comer el tallo. Y ahora vamos a empezar a centrarles, que es las hojas. Acá hay algo que están consumiendo su pasto. Las hojitas. En el costado están cubiertas.